Música Anthony Johnson Y el primer ataque de este partido es para el acorazado oriental Williams con muchos problemas, buen movimiento de balón Canal central libre para Marcus Melvin La clavó Melvin La lucha pero la ganó Elliot Elliot con Tapipa Tapipa de 3 Y baja ese rebote en la ofensiva Harper abierto para el triple, apareció Harper Imposible fallar Carlos Juan Sigue apretando en defensa el equipo de Marino Muy forzado aquí en segunda instancia Y hoy en una defensa tremenda Anthony Johnson Varguita, Harper de 3, de 3, de 3 El alien 25 a 15 Marino 5 triples en lo que va de partido Bueno Vale, fuera 2-3 Se la quitó Johnson Y pierde la pelota Palacio Corre Elliot, le está pidiendo el chamo Elliot adentro con Johnson Tira su tencito y anota Muy buena asistencia Se de toro Sí Falló, pero quedó, llegó perfecto a la posición Cuando responde En el otro acostado El grillito sube y falla Segunda oportunidad aquí para Kevin Palacios El grillito con Douglas Chiquito De 3, de 3, de 3 Leonardo en la esquina para Joyfer Díaz Falla El mismo recupera el rebote Va a rematar Tira su gol Y anota Joyfer Díaz De ambos equipos Ahí viene Palacios Palacios En esta oportunidad no falló Al entrenador Fernando Duró Siragón Un futuro más brillante Largo doble Johnson Johnson muy forzado A punta de fuerte Como el mismo Él sigue con tu bíceps Juan Herrera Todavía 10 de posición Otra vez Juan Capide William Sigue Juan Sigue Juan Forzado Juan Herrera Dentro del balón Tremendo posteo Juan Herrera Se boteó Varguita Se lleva 1 Se lleva 2 Se lleva 3 Se la pasó Melvin Falla El ganasto Qué clase de quiebre Rápido de Mariano Vanzuaten 85% Viene el pollito Peña Con el balón Va a jugar ante Harper Pasó Peña Dispara y falla Johnson Del tiro Partó a Bravo Asistente de Julio Toro Ahí estaba Mauricio Johnson Bueno Melvin Sacó de circulación A Tapipa Habilitó a Bravo Y dos puntos La delicia De Mauricio Johnson Si le falla El deportivo La delicia Que por cierto Derwin Jaramillo Que no está Con el equipo Hastao El único regular De Mariano En cancha Quedan 4 Para lanzar Chiquito De Juan El Camino A Peña Dispara y anota Esa dubla chiquito Que ha tenido Un juego tremendo Se mantiene la diferencia En 20 Tapipa Tapipa Largo doble paso Pero no ha tenido Esa intensidad necesaria Para remontar Una diferencia tan amplia Largo doble Para el zurdo Bravo Segundo El público grita Los jugadores Ven el reloj Subtitulado por Jardin